Este, bueno ya lo voy a comenzar con mi presentación Voy a cantar esta canción de Drey, Reutí Quien puede que quisiera dedicarse a la música de la obra Este, a mi padre que te presenta Y por como fui también el único El mío es un discurso El tipo de encuestación de Kachlan acompañándola en todo Gracias 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 Gracias